¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su día martes? Espero que pues tengan un bonito día Amigos, por aquí la cosa está volviéndose loca a buena hora y fui ayer a hacer mis compras Hoy día ha habido mucho tráfico desde tempranito, tempranito Porque las mañanas es donde pues las tiendas se llenan de... Como que llenan las tiendas en las noches y pues en la mañanita ya está para que la gente vaya a comprar Entonces por la mañana, la gente que no encuentra cosas pues vaya por la mañanita Y todo ha estado pero hecho una locura Incluso creo que sigue las compras La gente está comprando mucho porque va a ser pues un fin de semana largo prácticamente Desde el jueves, viernes, sábado, domingo Y pues están comprando y tal El día 23 de abril es el día del niño aquí en Turquía Se celebra el día del niño, es una fecha muy importante Los celebran todos, tengan o no tengan niños Todo el mundo pues se siente el... pues la felicidad de los niños Así que pues vamos a salir a cantar el himno turco Y vamos a poner nuestras banderas Incluso algunos ya han puesto, han decorado sus casitas Yo la verdad que no he ido a comprar nada para decorar Porque pues no, voy a poner solamente mi bandera Voy a buscarla, no sé dónde está, la lavé la última vez que lo usamos Y lo guarden, no sé dónde lo he guardado Pero ahí debe de estar, tenemos que poner nuestras banderas Todos, 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 todos ponen sus banderas Entonces este, lo que voy a hacer ahorita Es una sopa, ya estamos ya como que en cola de almuerzo Ya tengo hambre, nos levantamos bien temprano Porque Tuan amigos está teniendo bastante tarea Entonces estamos ahí atrás, atrás para que no se vaya a atrasar Ya hasta por fin pudimos ponernos al día con las tareas Y hay que entregar tareas en las noches Entonces, por eso es que la mañana el turco me dice Tú, tú enséñale, porque ahora como él está con mucho trabajo Me dice, tú enséñale las tareas Yo lo voy a dejar explicadita Tú solamente tienes que ver que ella avance O sea, porque se distraen otras cosas Que avance y haga sus tareas Y en las noches, cuando yo vengo, bueno en la noche, ¿no? Creo que la entrega, la última entrega es a las 10, 11 de la noche Ayer vi incluso que entregaron a las 3 de la mañana Entonces este, pues el turco viene, le revisa las tareas Si está bien, está mal Y se las mandamos a la profesora La profesora está ya por el, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp, está revisando las tareas Así que pues este, así estamos haciendo Por eso es que ya estoy empezando un poco tarde Vamos a almorzar sopa A Tuan le gusta las sopas de De estas de paquete Ella es bien rara, ella no le gusta el pollo Ya saben, ¿no? Ni nada que tenga pollo Entonces este, pero le gusta de este tipo de sopas Miren, de estas de, ¿cómo le damos? Creo que dicen maluchan Las sopitas No, dos Este es de curry No me gusta de curry O de pollo Bueno, a mí me da igual el sabor que sea Yo compré de sepsi Que es de verduras para el turco Y uno especial Compré Pero Tuan en esto de la sopa Un día me dice Mamá, ponle también uno de pollo Que tenga el sabor al pollo Yo dije, total, ¿no te gusta el pollo? Sí, pero la otra vez fui a la casa de mi tía O sea, de mi cuñada Dice que le dieron de pollo y le encantó Así que ahora mezclo Pero lo que estoy haciendo esta vez Es que he puesto dos piernas de pollo O sea, muslitos Lara, ven, ven Ven, ven madre Ahora la tengo aquí Ven, ven Unos muslitos Ven, dame eso Unos muslitos de pollo Para que tenga sabor Y tenga más carne, pues, ¿no? Pollito para también dárselo a Lara Y a Tuan le voy a separar un poco de caldo Y le voy a poner sus fideitos Para que Porque a veces cuando hierva el pollo Es que bota a veces Algunos trocitos de carne Y ella si lo encuentra No lo va a comer Entonces Tendría que incluso hasta colarle el caldito ¿No? Es lo que estamos haciendo El día está bien caluroso Hace días Que ya está haciendo bastante calor Y aquí en Pues en todo Turquía Está bien caliente Y el clima Por eso cuando cosito Tengo que abrir las puertas Para que ventile Porque se nubla Todas las ventanas Del color Se queda pegado aquí Y pues me gusta Que esté ventiladito ¿No, madre? Y me voy a poner a trapear Porque Lara tiró El desayuno de la mañana Miren No sé si ven Hay unas manchas Esas manchas Son de grasa Son de grasa A veces se le cae Un poco de Aceitunas Y las aceitunas Tienen aceite de oliva Entonces No quiero que Pues esté así Miren Lara está aquí amigos Dame madre Yo tendí Miren ropita Y así Sí, ya ahorita Vamos a recoger madre Voy a ponerme a trapear Voy a trapear también Toda esta parte de aquí Todo esto Porque al rato Nos vamos a venir a sentar Voy a recoger esta ropa Que la vi ayer Para podernos sentar Porque si no No se puede Y a veces las niñas Pueden jalar Lo que sea la ropa Miren por fuera Cómo está la cosa amigos Está hecho una locura La gente está haciendo compras Bueno Algunas ya han puesto banderas Miren Ya hay banderas Todos Mañana Así Ya van a ir poniendo Más banderas todavía Aquí la vecina Decorada bien bonito Con banderines Y abajo las verduras En la mañana Había una cola inmensa En las verduras Pero bueno Ven Ven A la hora Le puse su vestidito Porque no lo vaya a dejar Pequeñito Ven madre Ven Aquí Vamos a poner aquí agua Ven No quiero que se le quede Pequeño la ropa Entonces Se los voy a estar poniendo Amigos Ya me arregló un poquito Para estar ya por aquí Por casa Me bañé rápido Y ya Ya estoy lista Y les he servido a las niñas La sopita Tuana estaba que medio dudaba Me dice Mamá ¿Qué es esto? Le digo No es lo que viene El saborizante De las bolsitas A veces vienen pedacitos Ahí de verdurita Así que Eso es Les digo Les quiero Quiero salir Yo también A comer mi sopa Ahí afuera Pero las vecinas Del frente A salir Les está cociendo Con relación a las niñas Ay Qué bonita Comiendo en el banco Entonces Yo no puedo salir A comer A disfrutar A saborear Mi sopa Así que bueno A ver si puedo Las voy a grabar Miren amigos Ahí van tomando Sus sopitas ¿Qué madre? ¿Qué? Ah, hola de lejana Grábame Dice Miren Sopa Sopa Sí Qué rico Así que buen provecho Amigos Afieto Sintuana Afieto Son ¿Qué? ¿Qué madre? Agua 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 Quiere agua ¿Dónde se ha visto Sopa con agua? Aquí está su agüita Quiere agüita Que no lo tire Voy a estar cuidando Ay madre Les puse una alfombra Amigos Para que no se les resbale O se ensucian Lo que sea Así que bueno Yo tengo mi plato aquí Siéntate Me dice Yo me voy a tomar Este plato así Y tiene pollito Tiene así Salto a pollo Aprovecho Amigos No puedo comer Tranquilamente Porque la vecina Miren No sé si le ven La cabecita por ahí No le deja De hacer conversación A mis hijas Que bonitas Como comen Por qué comen Por qué no comen Les hace conversación Y Lara ahí también Respondiendo Ella y su esposo No dejan comer Así que bueno Estamos aquí sentaditos Los tres Las tres Tu Ana Lala Que rico Así que bueno Vamos a comer amigos En lo que podamos Y me voy a meter a hacer Voy a cocinar Hoy día de cena Voy a hacer este Borek Al horno Nada más Así en capitas Que madre Sí Come Dice Voy a hacer Borek Al horno Pues al horno Se hace el Borek Voy a hacer Borek De espinaca Con queso Que he comprado Y lo voy a hacer Eso con Airán Tomaremos Sacaré Así un tipo Desayuno Queso Aceitunas Tomates Es lo que voy a hacer Hoy día de cena Porque pues Hace tiempo que no coman Borek Y provoca Entonces bueno Vamos a seguir comiendo Ya que los vecinos Ya se fueron Baila Taro Baila Para que Lara baile La barriga La barriga Oh Lara baila 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 La mano La mano Lara Así Mira Lara Baila Oh Oh Hay que echarle Unas moneditas Baila Taro Taro que bailes Bravo Ahora Taro Amigos Ahora lo que me voy a poner Es hacer las cenas Para el turco Nosotros hemos comido sopa Y la tenemos aquí Porque acabamos de comer recién La verdad que esa sopa Yo le puse pollo y tal Y tu Ana no se lo comió Porque dijo Mamá Tú le has puesto algo más Esta sopa No es así Y él me dijo No Es la sopa de siempre No mamá tiene algo Y no se lo comió Le dio una cuchada Y no se lo tomó Así que lo que se puso a comer Fue este Unas Unos palitos Que compré Mira se los voy a enseñar No se agarra Esa es de tu Ana Lara No se agarra Unos palitos así Miren Unos palitos De estos Es lo que está comiendo Tú Ana Ven madre Acá va Para que vayas a hacer tareas Ven, ven Y Lara ya se le sentó Ven madre Baja, ven Baja Lo que tengo es fresas Y cuidado Aquí Ah Toma madre En tu plato Hay que comer Y No estás comiendo seco madre Tomas agua Aunque sea Le di agua Ya se lo tomó Lo que me voy a poner a hacer Amigos Para el turco Es que quiere comer Este Sopa Chorviz te vamos a un No me Chorviz te vamos a un ¿Quieres sopa? Que dijo que quería sopa Sí, ¿no? Para ti Porque nosotros ya no queremos ¿Tú también quieres Trajar el chorro a tu Ana? No No, tú también no quieres Se ha llenado con esos palitos ¿Lo que vamos a hacer? ¿Ah? No No No, le vamos a poner Hay una pizza Para tu papá Dice que él se quiere comer Esa pizza Dice que ya no cocines Si solamente Falto comer y uno Amigo Cambio de plan En la cena Vamos a Hacer Espinacas Y ya las tengo aquí listas Están para cortar Y aquí Están los sopas de tarjana Ahora tú no quieres sopita Dice que como que Me ha provocado Como que En la tarde Empieza a hacer frío Y me dice Quiero sopa Están queriendo comer Sí, el truco Compre de estas cositas Papitas y tal Y pues como no tenemos espacio Amigos Las tengo aquí Y ya Lara se quiere comer todo eso Entonces Mi hijo se dice No, no, no Después de la cena Así que bueno Ahí las tiene Ahí a los niños Y tú Ana ahorita Va a preparar Su receta De los champiñones Con Con queso Que le ha provocado También desde la mañana Hasta que me dice Así que Yo le digo Voy a desocupar Toda esta parte Para que ella pueda Preparar su recetita Así que Nada Es lo que va a estar De cena hoy día Amigos Cambia Ya Amigos Ahora Yo voy a cocinar Ahora yo Hacer champiñón Y queso Aquí 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 Y yo Ahora sacarle Y ponerle aquí Y ponerle aquí Al horno Le vas a poner al horno ¿No? Al horno lo vas a poner Amigos Va a hacer champiñones Está Lo está haciendo bien bonito Dice que No sé ¿Dónde has visto ¿Tú harán que cocina? Un tane Trum Trum Diye bir şey var Un tane YouTube Canal Ah internet Lo ha visto Oradan gönderdim Oradan gönderdim Oradan baktım Tane video Vardan En YouTube ¿En YouTube has visto entonces? Ajá Y dice Mamá yo voy a preparar eso ¿Cuántos días? Entonces por eso compré Champiñones Para que los pueda preparar Y como es fácil Preparar Entonces ahí la tengo Con su mandil Miren Entonces va a limpiar Todos los champiñones Lo va a poner En una bandejita Y luego Lo va a poner Queso Un queso Para derretir Y ahí Y ahí mantemos a Rony Y estaría listo Así que bueno Ahí está limpiando Para que se distraiga ¿No? Salgo un poco De lo que Es su día normal Queso Ajá Bastante queso Y bueno Ajá Es la primera vez Que preparo La primera vez ¿No mamá? Ajá Muy bien Le va a cocinar a su papá Para ella y para su papá Dice Para Lara también Así es que le gusta Lara también Bueno Kola Jalsen Kola Jalsen Es peligroso Puede cortar La mano Un poquito Un poquito Ahora Ahora Se va a hacer Yo Ahora quiero poner ese Aquí Último Hacer ese Ajá Son amiguitos Lo va a rellenar De queso Así miren amigos En la barriguita ¿No? Sí En la barriguita Le va a ir poniendo queso En su ombligo Como ombliguito Ahora Pone ese Bastante madre Pone bastante Para que esté rico Mucha de más Así que bueno Ahí va parando El horno Ya lo tenemos Precalentando Mi mamá Hace espinaca Sí Y también hay cocinera Espinaca Así que ya La cena está lista Casi lista ¡Rica! Este pone yo Más 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 Bastante queso Y lo mandamos Al horno amigos Gracias Ay Dios Si quiere Los dos Los dos Amigos Ya tenemos aquí A nuestros comensales Mi comida Sí Ella también quiere un poquito Así de mentira No machen así Así puede mentira Todo lo que nosotros Nos ponemos Quiere Mira, mira Mira Así dice Ya está No, de mentira Es mentira Ya está Bravo Este es su plato Con champiñones Y mira Y mira No, de mentira Mmm Basta Mándame 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 Toda la idea Papá Si es Si no Si estamos Empezando Y Ya está Primero Prueba Primero El Mantar En vez de comer Antes de la espinaca Que coma Primero Y se Miren Ampe Adiós llevo uno de mis pies a ver hola mis amores como estas? yo también gracias amor uno tuvo que hablar todos los días va a cocinar ahora a tu Ana tu Ana, todos los días va a cocinar no, 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 no pues lo que haces ya estábamos con mi en la máquina vas a poner en la máquina, también igualito lavas y pon en la máquina es verdad es verdad es verdad es verdad ¿y vamos a comprar? o no así que nada ya le hicimos la tarea él me mandó un video también para para el grupo del colegio porque van a hacer como un videito de todos los alumnos así que les mandamos le ha llevado la atención amigos se quedaron cenando ahí en la sala con su paciencia no quiero comer porque yo ya se ve hoy día la sopita ya no quiero más estoy bien llena la verdad así que no hay que comer mucho queremos hacer waffles pero como dice no hay que guardar todos los ingredientes que tenemos para la cuarentena así que no hay que no hay que comernos ahora lo que vamos a comer si va a ser mandarina vamos a comer frutas y a lo mejor un cafecito al rato y así pero ya nada más lo voy a soltar ya el pelo amigos porque cuando me amarro mucho el perro el perro el pelo me duele el cráneo así que por eso me trato de soltar pero cuando cocino como me voy a poner a hacer limpieza lo que sea porque tengo que recoger si no no estoy tranquila así que bueno lo que me voy a poner a hacer ahora para no perder el tiempo es que voy a meter ropa a lavar meto ropa a lavar voy tendiendo y así porque pues en el día nos sentamos en el balcón aunque en el balcón amigos pues ya saben que no puedo estar tranquila porque las vecinos como estamos cerca no están haciendo la conversación a mis hijas mis hijas no comen y pues están todo el tiempo como que incomodando o fastidiando no la gente ahí y la señora como que me quiere hacer conversación pero yo no tengo nada que hablar con ella porque si tú le da la oportunidad de hablar con ellas luego cada vez que te ven en el balcón te van a estar igual preguntando y tal yo no le quise responder nada a la vecina por cuando le estaba haciendo conversación a mis hijas pero la vecina que estaba al otro lado esa que siempre también nos ve pues desde donde sea cuando el truco me abraza se acuerdan que les comenté una vez le estaba contando a ella es extranjera y su suegra antes vivía ahí pero su suegra ahora ya vive en otro lado la verdad que o sea le digo a tu Ana vámonos para adentro porque estas chismosas o sea como que si no le da respuesta pues la otra supuestamente le va hablando pues de mí sin permiso así es lo que son cosas que me molestan bastante le conté a mi esposo y me dicen yo no sé cómo aguantan ustedes estar sentado en el balcón si esta gente no deja ni siquiera en tu propia casa dejarte tomar el aire ni en el balcón entonces nos metimos para adentro y tu Ana también dijo ay quería estar en paz un rato en el balcón pero no se puede vamos a entrarnos mamá y ya nos metimos entonces este eso es lo que está pasando con mi balcón o sea ni al balcón me puedo salir yo les quería ir pues dar sus mesitas con comida bueno así las armé hoy día pero igual al final nos terminamos metiendo para casa no pero bueno ya en cambio a mi sora le encanta cuando ella viene para acá sale al balcón especialmente que no sé alguien le vea para que salga de hacer conversación con ella pero a mí no me gusta o sea porque no tenemos temas de conversación de aquí les puedo hablar no entonces este para no seguir con eso me voy a poner a lavar ropa y ya cuando el turco y la hora terminen de hacer eso pues tomaremos café todavía es temprano por aquí es lo que vamos a estar haciendo amigos engordar amigos me desaparecí por varios varias horas desde la última vez que le grabé estuvimos haciendo una videollamada con varias chicas de aquí pues de las que somos de las que hacemos videos para youtube pero viviendo en turquía y pues me lo he pasado como más de una hora pura risa y risa me he desestresado bastante he desconectado ya puedo salir al mundo feliz y tranquila hemos conversado bastante tiempo hemos estado conociendo pues cosas de lo que está pasando ahorita con esto de youtube y bueno un montón de temas no hemos estado conversando así que no sé por eso no no pude grabar nada más lo que voy a hacer ahorita es salir porque el turco me ayudó con las niñas porque pues si no las niñas no me van a dejar y no me van a dejar conversar entonces vamos a salir a la sala para ver qué es lo que están haciendo no he guardado miren todavía la ropa ya lo hago mañana amigos porque no tal voy a estar en casa voy a salir al mundo vamos a salir al mundo vamos a ver qué está pasando ya salió la ropa me voy a olvidar que era la ropa hola pachicasco miren amigos miren qué es lo que encuentra aquí por el día porque el área está tan o sea la casa está tan tranquilita qué es lo que está pasando miren se ha quedado dormido encima de su papá qué linda se le ve bien dulce no me escucho bien dulce miren así si fuera así fueste siempre la red se lo han dejado abierto miren miren está bien me he desestresado lo que ustedes quieran pero miren como ha quedado esto y la refi por eso es que yo aseguro la refi amigos porque lo abren abren el seguro entonces lo que me voy a poner no se me provocaba comer un panqueque pero ya a estas horas ya no se puede comer así que ya no lo que me voy a poner es que voy a recoger un poquito la sala voy a tender ropa porque la ve voy a recoger ya por acá se me ha ido la hora a Lara la voy a tener que meter a su cama pero primero me voy a poner a sacar la ropa que he lavado voy a sacar la ropa que he lavado y para ir a tenderla y tengo una más para meter y como me voy a poner a editar lo que voy editando voy a hacer que la lavadora va lavando bueno y ya que más me tomaron un café pero yo el truco ya no creo se va a tener que ir a dormir y ya no va a poder tomarse el café pero igual de todas maneras pues hemos pasado un día así no bueno bonito mañana el truco va a ser su último día de trabajo porque pues ya de ahí vamos a estar en casa los cuatro días y por eso me dijo ya no hagas ya no hagas el waffle el waffle nos lo vamos a comer el día que ya empiece la la cuarentena para poder este disfrutar como va a estar más tiempo te voy a poder ayudar y tú lo haces con calma y tal no lo prepares ahora para que nuestras frutas y tal no se acaben y pues es lo que hemos hecho Tuana hizo su tarea hizo un video para el día del niño el día del niño amigos tengo que hacer banderines y tal para decorar nuestro balcón así que eso lo voy a poner a hacer mañana a Tuana y también para el día del niño las quiero vestir bonitas porque también va a ser su día de Lara entonces las voy a vestir bonitas las voy a arreglar y vamos a salir a a cantar el himno al balcón vamos a pasar este día del niño en casa todos los niños todo lo que tengamos niños o en general todo el mundo va a salir a sus balcones a cantar el himno nacional a las 8 de la noche así que pues ya ahí les voy a ir mostrando cómo es que vamos a celebrar nosotros así que nada pues amigos me voy a despedir de todos ustedes porque ya no tengo nada más que hacer voy a llevar ropa y otras cosas pero ya es nada importante les cuento que tengo TikTok le grabé hoy día el truco así lo agarrar desprevenido en un video y se los he puesto en el TikTok también se los voy compartiendo por Instagram así que síganme por Instagram está muy cómico el video y si me quieren seguir en Instagram todos los enlaces están ahí abajito en la cajita de descripción es peruanaviviendenturquía en TikTok también lo mismo arroba peruanaviviendenturquía vayan síganme porque nos falta muy poquito para llegar a los 10.000 aquí en Instagram y nada así que me voy amigos nos vemos mañana en otro próximo video sigan teniendo un bonito día sonríanle mucho a la vida muchos ánimos muchas fuerzas que pronto vamos a salir de todo esto gruchos amigos chiquitos chiquitos Gracias.